Bienvenidos a Tierra Culinaria. El día de hoy tenemos un delicioso cordón blue preparado a nuestra manera. Primero agarraremos dos pechugas de pollo aconsejo que sean pequeñas para poder trabajarlas. Las vamos aplastando con mucho cuidado para que así no se rompan en su totalidad. Siempre entre dos pedazos de film para que se pueda sostener. Las vamos a abrir y le vamos a dar vuelta a cada una y las vamos a sobreponer una sobre otra. Colocamos de nuevo el film y volvemos a chancar con nuestro mazo también suavemente para que no se nos rompa toda la preparación. Le vamos a dar la vuelta y vamos a tener el lado más estrecho mirándonos a nosotros. vamos a ponerle sal y pimienta y en este caso lo vamos a rellenar con jamón y queso que es el clásico. Ustedes lo pueden rellenar como más les guste. Colocamos el jamón empezando casi en el centro y luego ponemos el queso sosteniendo un poco lo que son los trozos de jamón. Vamos a darle vuelta en tres pasos. Esta primera parte es para sobreponer el pollo encima y de ahí con estos tres dedos que les estoy mostrando vamos a sujetar el relleno y vamos a dar una vuelta más que sería la segunda vuelta y una tercera vuelta para cerrarlo. Aquí vamos a sujetar bien el pollo vamos a aplastarlo un poco lo vamos a terminar de enrollar y en las puntas vamos a enrollarlo en forma de caramelo. Nos ayudaremos con otro trozo más de film para que se sostenga muchísimo mejor. de esta manera tiene que quedar un cilindro bien sujeto bien apretado y lo metemos a la nevera mínimo 30 minutos para que esté firme. Hoy trabajaremos con dos tipos de hongo en este caso vamos a utilizar unos hongos y unas setas estos hongos son los de Samaipata los boletos edulis que tienen ramitas hay que prehidratarlo y de ahí limpiarlo muy bien. Y por otro lado tenemos las setas shiitake que vienen del Asia que son maravillosos vienen secos y hay que también hidratarlos. Vamos a cortar los hongos de Samaipata en brunoise o en cuadraditos y estas setas las vamos a cortar en tiras donde las podemos comprar en un mercado coreano acá en Santa Cruz en Kinawa ahí pueden encontrar encontrarlas secas por eso previamente hay que hidratarlas. tenemos esta papa harinosa previamente lavada y hervida vamos a con la de una cuchara vamos a pelarla mucho más rápido cuando esta caliente es mucho mejor recuerden que para un plato aproximadamente necesitamos de dos a tres papas en este caso hago bastante porque mi amigo Sebas tenía un poquito de hambre vamos a prensarla vamos a pasarla por la prensa de papa la vamos a aplastar pero muy importante en este caso para los purés en sí es pasarlo nuevamente por un colador así como se los voy a demostrar en este momento hay una cuchara vamos pasando por favor en caliente la papa y así obtenemos una textura mucho más sedosa y fina a temperatura media pondremos dos cucharadas de mantequilla y un chorrito de aceite de oliva para que ayude a que la mantequilla no se queme vamos a soltarlo muy bien la mantequilla y en el momento que derrite le pondremos una cucharadita de ajo así vamos a empezar a aromatizar nuestro puré pondremos las setas shiitake para que solten sabor y luego también los boletus edulis o nuestros hongos de samaypata maravillosos para que también suelten su sabor pondremos nuestra papa y con la ayuda de una cuchara iremos absorbiendo todos los sabores de la mantequilla el ajo y los hongos pondremos crema de leche si no les gusta la crema de leche o les parece muy pesado cámbienlo por una leche evaporada o leche fresca y vamos a ir moviendo y juntando todos los sabores del puré poco a poco hasta que esté todo armado pondremos un poco más de crema de leche sazonamos con sal un poco de nuez moscada y seguimos moviendo hasta obtener la textura que deseamos si a alguien le gusta el puré un poco más líquido le pondré un poco más de leche con lo que vean que es suficiente ahí paramos esa es la textura que quiero de nuestro puré momento de hacer nuestro cordon blue retiramos nuestro hoyo de la nevera y lo vamos a desenrollar de hecho media hora está bien si pueden darle más tiempo a la nevera mucho mejor así la carne se queda muchísimo más firme y es más fácil de manipular nuestra carne está lista para ser preparada le pondremos sal por todos los lados y también un poco de pimienta así ya nuestro cordon blue va teniendo bastante sabor por dentro antes de nuestro empanizado pasamos primero por harina todos lados para que pueda pegarse luego lo que es el huevo pasamos por el huevo también todos los lados y luego lo vamos a pasar por el panko que es un pan rallado japonés bastante sabroso y que le va a dar mucho crocante a nuestra preparación luego lo vamos a pasar a freír vamos a agarrar un poco de este panko para ver la temperatura empiecen con fuego medio y cuando ya esté listo empiece a freír y se puede soltar burbujas ponemos nuestro enrollado con la ayuda de una pinza vamos a ir dándole vuelta hasta ver que esté completamente dorado esto no va a estar cocido así que luego lo vamos a pasar a una bandeja y lo vamos a terminar en el horno a 180 grados por un periodo de unos 15 minutos más o menos para la salsa pondremos una cucharadita de mantequilla derretimos y vamos a adicionar todos los hongos que teníamos previamente picados para empezar a darle mucho sabor doramos muy bien y luego vamos a ponerle zingani buena cantidad un buen chorro de zingani yo voy a ponerlo al fuego nuevamente y voy a poner la cuchara prendo fuego con la hornilla y lo vuelvo a colocar para que prenda fuego y evapore si no lo pueden hacer no importa no pasa nada simplemente que evapore pondremos crema de leche en cantidad necesaria y vamos a empezar a reducir la salsa cuando ya lo llegue lleguemos a un punto más o menos este bien cremoso ahí vamos a parar sal, pimienta, nuez moscada para sazonar seguimos moviendo y reducimos hasta que quede a punto con una textura muy cremosa y sabrosa colocamos nuestro puré y le vamos a poner un chorro de crema de leche para poder soltarlo o leche evaporada o leche fresca lo que ustedes quieran y en este momento le vamos a poner algo muy rico que es el queso parmesano rallado para darle más untuosidad y quede un puré muchísimo más sabroso luego viene ya la parte que vendría a ser de emplatado pero ojo no nos olvidemos nuestro pollo que está en el horno que debe estar ahí por 15 minutos colocaremos nuestro puré y dependiendo de la densidad que quieras puedes adicionarle más crema de leche o leche evaporada para soltarlo un poquito más en cuanto al pollo metiéndolo un cuchillito al centro y poniéndolo en el labio y está caliente puedes darte cuenta si está cocido o no tu cordón blue al final le podemos poner una reducción de vinagre balsámico que viene a ser vinagre balsámico reducido al fuego hasta que llegue esta textura la flor de sal yuyuni riquísima la colocaremos en nuestro puré para darle factor crocante y sorpresa a la hora de comerlo no se olviden de suscribirse a nuestro canal y contarnos la experiencia que han tenido en preparar este plato los esperamos en un nuevo episodio de la ciudad 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 de la ciudad